¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Y luego ya si no podéis, pues ya haceros vuestro propio método de estudio, como me ha tocado hacer a mí. Así que nada, pues sin más relación vamos a empezar. ¡Bye! Primer paso para empezar a estudiar, sacar todos los manuales que vamos a necesitar, aquí evidentemente no están todos, porque, bueno, los tengo guardados ya la mayoría, pero he sacado unos cuantos para haceros la demostración de cómo estudio yo de normal. Sacar todo lo que vamos a utilizar, sacar nuestras libretas o agendas o lo que queramos, cerrar el ordenador, cerrar YouTube, cerrar BTS, evidentemente, ¿vale? Dejar de hacer stream y preparar pues todo un poco lo que vamos a necesitar para empezar a estudiar. Ese es el primer paso. El primer paso fundamental es seguir la planificación de la academia. Todas las academias que dan su propia planificación o su propio método de estudio y al menos en la academia cada mes nos subían o nos mandaban por correo la planificación de ese mes. Entonces, os voy a buscar una planificación, ¿vale? Para que lo veáis realmente. Esto es la planificación de estudio de octubre, ¿vale? Como veis te ponen todo el mes, con todos los días de la semana, ¿vale? O sea, todo el mes. Y te ponen lo que tienes que hacer cada día. Es decir, ¿vale? Simulacro no presencial, revisión del bloque, que esto era como una especie de repaso, entiendo yo. Luego teníamos la clase el jueves, todos los jueves. Estudio por la mañana, estadística parte 1-2, estadística parte 3-4-5-6, investigación y el domingo era de descanso, ¿vale? Que solamente teníamos un día de descanso a la semana, o sea, eso a mí me parece poco porque si ese día de descanso vas a hacer planes, ya no tienes tu día de descanso. ¿Me explico? Entonces, es complicado, la verdad, es complicado. Y esto lo mandan al correo, ¿vale? Entonces, esto lo mandan al correo, como podéis ver. ¿Vale? Planificación de estudio de septiembre, agosto. A ver si encuentro alguno de los que no son del intensivo. Esta no es del intensivo. Y esta es la planificación de estudio de julio, que es un mes, pues no intensivo, como podéis ver. ¿Vale? Es un poquito más relajado. Seguimos teniendo solo un día de descanso, eso también os lo digo. ¿Vale? Pero había tiempo para repasar, para estudiar una sola cosa en un día, no dos cosas en dos días. Para corregir incluso los simulacros, dos días para corregir el simulacro. Eso son muchos días. Teniendo en cuenta que en el intensivo, pues como habéis visto, la diferencia es bastante grande. Se supone que esta planificación es la que tú tienes que seguir, porque es la que han hecho los tutores, los profesores y demás, en base a lo que ellos consideran que tienes que estudiar cada día y repasar y demás y hacer test. Entonces, si esta planificación está muy bien y ya os digo que te lo dan todo mascadito y es fenomenal y te facilitan mucho el trabajo. Pero, por favor, no agobiarse con la planificación de la academia. Si la llegas a cumplir, fenomenal, estupendo, aplausos, lo has conseguido, lo estás consiguiendo, lo estás haciendo súper bien. Pero si no la puedes cumplir por, ya os digo, motivos externos, tu vida personal, tu vida familiar, laboral, da igual. No pasa nada porque no la cumplas. Vas a tener que apretar un poco más y vas a tener que ser capaz de planificarte tú mismo. Todos los temas que hay que estudiar, que la verdad es que son muchos y planificarse es complicado. Con esto quiero decir que no os entre la ansiedad y el estrés si un día no hacéis lo que la academia os ha dicho que tenéis que hacer. Porque eso os va a pasar porque tenéis planes y tenéis cosas y os va a pasar, ¿vale? O sea, que eso no sea un motivo de ansiedad y estrés añadido a la ansiedad que ya hay por el simple hecho de estar estudiándole. ¿Qué hacer cuando ya la has cagado, la has piciado, tienes un desastre de vida y ya no puedes recuperar la planificación de la academia? Te haces un listado de temas con los temas más preguntados y le das prioridad a esos temas. Esto probablemente no lo recomienden en la academia porque tienes que tocar todos los temas, sí. Pero si ves que no te da tiempo, ves que ya no llegas, pues dale prioridad a los temas que más se preguntan. Aunque luego, ya os digo, como siempre, el ministerio va a hacer lo que le salga del papo. Entonces, pues nada, yo me hago los cuadritos y aquí voy tachando los temas que me he estudiado, ¿vale? Y luego aquí me ponía test 2 web libro e ir, ¿vale? Porque son todos los test que la academia nos ha facilitado. Teníamos un test en la web, teníamos un libro de test, teníamos el ir del año pasado y teníamos los test de los manuales. Y luego los que están en verde, con el puntito, pues son los que me dio tiempo a repasar antes de los 4 días que me dejé para repasar los temas más importantes. Ilusa de mí repasando salud laboral. Me meo. Entonces, este es el listado de temas, ¿vale? Pero luego yo me hice otro listado ordenado por preguntas, que es lo que os he dicho, ¿vale? Para darle prioridad a los temas que más preguntan. Son los mismos temas, pero ordenados, ¿vale? Entonces, como podéis ver, yo los 4 días de antes repasé los 12 más importantes, aunque realmente estos ya fue como leerlos porque ya no podía más con mi vida. Lo siguiente que hago siempre antes de empezar a estudiar es planificarme los temas que voy a estudiar al día, es decir, qué días voy a estudiar qué temas. Para esto lo que hago es contar los temas que me quedan por estudiar y contar los días que tengo disponibles para estudiar antes del examen. Evidentemente, siempre dejando algunos días de repaso antes del examen o algunos días de descanso o algunos días para cosas que me puedan surgir. Así que es tan fácil como contar todos los temas y dividir entre los días que tenemos disponibles. Esto nos va a dar un número aproximado sobre los temas que tenemos que estudiar cada día y luego ya según la dificultad, pues ya voy mirando qué temas son más complicados para combinarlos con temas un poco más sencillos y no saturarme. Por ejemplo, aproximadamente un mes antes de ahí hacer el examen de LEIR, que era el 25 de enero, pues a mí todavía me quedaban todos estos temas por estudiar. Así que lo que hice fue contarlos, creo que eran como 13 temas, en un mes, que eran como 30 días. Pues bueno, aproximadamente yo me puse dos temas por día, aunque sí que es cierto que algunos días estudiaba un tema por día porque era como más sencillo o tenía que apretar un poco más. Y luego me dejé cuatro días para repasar los temas más importantes y uno para descansar, que finalmente no pudo ser. Pero ese fue un poco mi planificación general. Una vez que ya he hecho ese cálculo, lo que hago es apuntar los temas que me corresponden cada día en la agenda para saber qué temas me corresponden cada día, para meterme como un poco más de presión y para cada día poder planificarme lo de ese día, el estudio de ese día. Como podéis ver, al final mi agenda era un caos máximo. Tuve que rehacer el planning como tres o cuatro veces porque había varios días que no me encontraba bien o necesitaba descansar o necesitaba parar. Y pues evidentemente si pierdes un día ya tienes que volver a rehacer el planning porque si no ya no te cuadra los días. Así que al final fue un poco desastre, pero no pasa nada. Esto de normal suele ser mucho más organizado. Pues ahí podéis comprender lo mal que iba el tema del EIR. Por eso el agobio del mes de enero porque a un mes de hacer el examen todavía me quedaban por estudiar más de trece temas y de hecho fui al examen dejándome cuatro temas porque no, o sea, me los miré el mismo día, el día de antes y no me dio tiempo a estudiarlos. Es que yo además de mí no podía, no podía dar. Mi rutina era levantarme a las ocho. Me ponía, bueno, desayunaba y a las nueve me ponía a estudiar. De nueve hasta la una, a las dos, depende de lo concentrada que estaba haciendo un descanso para comer algo, almorzar y demás porque es muy importante descansar. Y luego comía y a las tres, cuatro me ponía otra vez hasta las ocho aproximadamente que paraba, lo mismo, hacía un descanso, me duchaba, iba a cenar. Y después de cenar sí tenía ánimos, que la verdad es que los últimos días no los tenía pero estuve todo el mes a full haciendo hasta por la noche porque si no, pues no me daba tiempo. Después de cenar, desde las, yo que sé, pues desde las diez hasta las doce, una o por ahí me ponía a hacer test, me podía a repasar temas que había estudiado hace un montón de tiempo. E incluso ya os dije por Instagram que hubo una temporada que mi método de estudio era estudiar desde las diez hasta las cuatro de la mañana porque por la mañana no había forma de levantarme pronto del cansancio que tenía, o sea, del cansancio acumulado que tenía. No me era posible levantarme a las ocho de la mañana, que tampoco es que sea súper pronto. No podía levantarme a las ocho de la mañana de lo cansada que estaba. Entonces me levantaba tarde y por la noche me activaba. Entonces dije, bueno, pues ya está, pues si no me puedo levantar por la mañana porque si me levanto por la mañana estoy hasta las doce intentando concentrarme de lo cansada que estoy, pues voy a invertir mis horarios y voy a estudiar por la noche. Y eso hice durante, creo que dos semanas estuve estudiando así en mi vida. Había estudiado yo así en plan por la noche en mi vida, de verdad os lo digo. Luego también una temporada estuve yendo a la biblioteca. Lo que pasa es que también dejé de ir porque más que nada la biblioteca a la que iba era la de la fe. Entonces estaba un poco lejos porque aquí la del pueblo pues no iba a ir porque no me apetecía en plan cruzarme con nadie. La verdad la de la fe no me conoce ni Peter, entonces pues iba allí. Al final como que ya me daba pereza levantarme tan pronto para ir a la fe. Aunque sí que es verdad que allí también me concentraba un montón porque tú estás en tu cubículo, nadie te molesta, te pones los cascos y todo el mundo está la suya y estás todo el día. Allí sí que estás todo el día en plan concentrada, full, no hay nada que te distraiga. Como el aire es un proceso de estudiar durante muchísimo tiempo, tú puedes ir cambiando tu método de estudio e ir probando cosas diferentes y formas de estudiar diferentes hasta que encuentres la tuya o cuando te canses pruebas otra y esto va así porque son muchos meses, son muchas cosas y al final tu cerebro necesita que le des cosas nuevas para poder estudiar. Escoger el tema, mirar a ver cuántas hojas tiene, cuántas horas al día tenemos, ahora os lo enseñaré, y ya marcarte y organizarte qué vas a estudiar o cuántas hojas por hora, ¿vale? O sea, más o menos. Y es que soy como muy cuadriculada porque así me exijo y sé si estoy yendo a un ritmo muy rápido o a un ritmo muy lento. Yo cogía el tema que me correspondía ese día, por ejemplo, si tenía que estudiar, pues vamos a poner un ejemplo, psiquiatría y salud mental, pues yo cogía el manual, contaba todas las hojas que tenía ese manual, ¿vale? O sea, las hojas, me refiero a las caras, ¿vale? O sea, no la cara por delante y por detrás, sino una hoja. Este tema, por ejemplo, tenía 20 hojas, ¿vale? O sea, 40 páginas. Entonces yo pensaba, pues 20 hojas y tengo un día para estudiármelo, pues 10 hojas por la mañana, 10 hojas por la tarde. Así que ya básicamente lo que hacía era señalarme con un tic las hojas que me correspondía estudiar por la mañana y ponerme aproximadamente en cada hora cuántas hojas tenía que estudiarme para saber si estaba yendo a un buen ritmo o tenía que apretar un poco más. En este caso, por ejemplo, puse a las 10, tenía que estudiarme estas 3 hojas, a las 11, 2 hojas, a las 12, otras 2 hojas y hasta la 1, 3 hojas. Así sé que por la mañana me da tiempo a estudiar todas las hojas y que si me sobra un poco de tiempo es para repasar. Si no hiciera esto, probablemente me tiraría 3 horas para estudiarme 2 hojas porque yo estudio así, pero cuando hay que meter caña, pues hay que apretar un poco. Estudiar, yo he cambiado mucho mi método de estudio, como ya os he dicho. Yo antes me levantaba y estudiaba de pie caminando por la habitación y con la ley me he dado cuenta de que no es posible porque me canso mucho y aparte me duele la cabeza, me dan migrañas estar todo el rato chillando porque yo chillaba bastante. Entonces he aprendido a estar aquí sentadita sin moverme y a estudiar sentada y hablando también pero bajito y para mí misma. Entonces creo que eso ha sido un avance bastante importante porque ahora como que estudio mejor. Entonces realmente estudio como todo el mundo estudia, no tiene mucha complicación, simplemente pues hago una primera lectura de la página que me quiero estudiar. O sea, yo estudio por páginas, como ya os he dicho. Entonces me leo la página, la subrayo, ¿vale? La entiendo, evidentemente si hay algo que no entiendo pues lo pienso un poco hasta que lo entienda porque si no lo entiendo no lo puedo memorizar. Y una vez ya lo he entendido y ya he subrayado lo más importante, que bueno, pues ahora he gastado este pero gasto cualquier subrayador porque con el EIR yo seguía, tenía un código de colores, de hecho tengo un pequeño código de colores que ya os contaré en otro vídeo, pero al final para subrayar gasto el fosfis que encuentro porque es que se me han agotado todos, me he tenido que comprar un montón de fosfis porque es que los he gastado casi todos. Una vez ya lo he subrayado y lo he entendido ya paso a lo que es memorizar y para memorizarlo sí que lo digo como varias veces, lo digo en voz bajita para mí misma, lo voy diciendo y ya está y simplemente se me va quedando. Entonces cuando me estudio una hoja repaso, entre comillas, esa hoja que es que la vuelvo a decir y una vez ya la he repasado ya borro lo de la X que habíamos hecho antes con la hora, como que ya está estudiada. El yo estudiar sabiendo que lo anterior no me lo sé del todo y que debería repasarlo, para mí eso ha sido un desafío psicológico muy importante porque yo antes la carrera, si no me lo sabía, volvía y repasaba y luego ya estudiaré más rápido o lo que sea, pero es que aquí no había tiempo físico para decir, vale, vuelvo, repaso rápido y estudio. No, 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 es que no había tiempo, o sea, tenía que seguir. Que por cierto también os haré un vídeo de trucos para memorizar y trucos para contestar los exámenes tipo test, pero eso otros vídeos porque si no se me cargan mucho los vídeos. Vale, supongamos que ya he terminado de estudiar el tema del día, que en este caso pues sí que traía salud mental. Lo siguiente que haría sería hacer algún test del tema que me he estudiado ese mismo día para sentar los conocimientos porque como ya os digo, no me daba tiempo a estudiar bien y a repasar bien. Los test sí que son muy importantes en el AIR porque es lo que realmente más te va a curtir, en plan esa práctica de saber gastar la técnica test y de saber contestar las preguntas y saber qué estilo de preguntas van a salir en el AIR. Yo hacía sí o sí los de la página web, que bueno, están en el habla virtual, en plan son unos test bastante pequeñitos y se hacen muy rápido y es como una especie de repaso de la asignatura. Luego cada manual, vale, de estos tiene su plantilla de test, que yo esto no lo hice porque es como preguntas muy fáciles, que simplemente es como repaso del tema y a mí no me daba tiempo porque hay muchas preguntas. Entonces lo que yo hacía eran estos test de aquí que nos dio mi academia, que son pues tres libros. Uno es el examen del AIR del año pasado, del 2018-2019. Aquí están corregidas evidentemente y están comentadas, o sea, como podéis ver, las respuestas son bastante larguitas. O sea, esto es como un repaso del tema, pero haciendo el AIR del año pasado, así que está bastante bien. Me parece súper importante, ¿verdad?, hacer los test, utilizarlo para repasar como una herramienta para repasar, refrescar conocimientos y no descuidéis el test. O sea, por mucho que vayáis mal de tiempo y demás, estudiar es muy importante, pero hacer el test es casi más importante porque practicas la técnica test, practicas el estilo de preguntas que van a salir y si no practicas eso, es que de verdad que luego en el examen lo vas a pasar mal porque es que realmente lo más importante es el test. Vale, y ya por último, el último paso importantísimo a la hora de estudiar, que me parece algo súper sencillo, súper necesario y súper básico, pero que muchas veces se nos olvida, de verdad, o sea, a mí se me ha olvidado más de una vez estudiando el AIR y es descansar, o sea, descansar, levantarte de esta silla, levantarte de este escritorio e irte a descansar, a salir por ahí, a quedar con tus amigas, no sé, en plan, a desfogarte, haz cosas. Gracias. 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 Gracias.